Este año, la novela de verano no sería la permanencia de Mbappé en el Paris Saint Germain, sino más bien la escandalosa ruptura entre la cantante colombiana Shakira y el futbolista español Gerard Piqué tras más de 10 años de matrimonio y dos hijos. Supuestamente esta ruptura se dio por infidelidad de parte del futbolista. Pero ahora esta historia podría trascender la pantalla, ya que Juan Osorio, conocido productor de telenovelas mexicano, estaría interesado en crearles una serie o película. Es más, palabras de él en una entrevista con los medios mexicanos, le sugiere a la pareja que inviertan el dinero del divorcio de manera que puedan salir beneficiados los dos. Sus palabras fueron, préstenme a mí la lana, y yo les hago una serie. Reporto para ustedes, Belén Bermeo.